Hola amigos de YouTube, hoy les enseñare que es la memoria de intercambio en Ubuntu para saber que es la memoria de intercambio vamos al inicio buscamos monitores del sistema y aqui vemos la memoria de intercambio pero que es la memoria de intercambio? esta memoria es una particion que se le asigna a Ubuntu cuando se instala uno le da la particion que uno quiera, la cantidad de GB que uno quiera y Ubuntu la utiliza como una memoria RAM adicional es decir, cuando tenemos nuestra memoria RAM saturada o tenemos muchas aplicaciones abiertas como tengo en este momento unas cuantas abiertas pero haciendo un trabajo muy dificil haciendo un trabajo muy dificil haciendo un trabajo muy dificil y podemos ver la saturacion del procesador esta memoria de intercambio nos ayuda cuando estamos saturados pero vemos como quiera la super velocidad que tiene la computadora todavía no ha perdido su velocidad sigue de la misma manera pero hacia siempre estoy convirtiendo un video tutorial que estoy haciendo para youtube y vemos muchas cosas que tengo abiertas y vemos que lo hace de una manera excepcional lo hace de una manera bien vemos los dos procesadores que están trabajando por la manera de intercambio nada mas y nada menos eso una memoria auxiliar memoria RAM que nos ayuda para darnos mas velocidad en cuanto a la computadora y cosas así gracias amigos de youtube espero haberle ayudado hasta la próxima vamos a ver